... Traspaso de poderes. Marixa Zayalero, la Miss Igualita a su papá. Y papá debe estar en este momento sumamente feliz y emocionado. De esta manera, queridos amigos, termina la lección número 17 del certamen Miss Venezuela. Evento organizado por el Comité Venezolano de la Belleza y transmitido a todo el país por Benevisión Televisión con Clase. Muy buenas noches para todos y felicidades, Majestad. Gracias, Liana Cortijo y a todos mis compañeros que con tanto cariño y efecto me recibieron después de estar tantos meses ausente de ellos. Gracias, Liana Cortijo.